¡Hola, hola chicas! Yo soy Nina del blog de Cookies in the Sky y hoy estoy de lo más feliz pues vamos a aprender a hacer estos jabones para manos en forma de galletas Oreo, que en serio están de lo más increíbles, son de lo más fácil de hacer y lo mejor de todo es que son súper benéficos para nuestra piel. Así es que vamos a ver cómo se hacen. ¿Qué necesitas? Bueno, pues para hacer nuestros moldes necesitaremos un paquete de galletas Oreo, un poquito de aceite vegetal, una pistola para silicón caliente y obviamente unas cuantas barritas de silicón. Para los jabones vamos a necesitar jabón de glicerina, tanto transparente como blanco, aceite de coco, pero también puedes usar aceite de almendras, coco en polvo sin azúcar y miel. Por último necesitaremos un trozo de papel encerado. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar a hacer nuestros moldes y para esto vamos a separar las galletas. Haz esto con mucho cuidado para que no se nos vayan a romper. Y con ayuda de un cuchillo o palita, quita la parte blanquita de la galleta. Una vez hecho esto y para desperdiciar lo menos posible, puedes guardarlo blanquito para comértelo después. Protege tu mesa o área donde vas a trabajar poniendo un trozo de papel encerado. Y con ayuda de un pincel vamos a poner un poco de aceite sobre todo el papel. Ten mucho cuidado de no poner en exceso. Ahora con el mismo pincel o brochita vamos a engrasar nuestra galleta. Cuida que no quede ni un solo espacio sin el aceite. Y en este caso también debemos de cuidar no poner demasiado aceite. Ahora empieza a cubrir toda la galleta con el silicón caliente. Por favor ten mucho cuidado en este paso y no te me vayas a quemar. Y al igual que en el paso anterior, cuida que no quede ni un solo espacio sin silicón. Y haz que la galleta quede totalmente cubierta por el silicón. Nos debe quedar algo como esto. Haz lo mismo con la otra galleta y deje enfriar por unos 5 o 10 minutos. Una vez que el silicón haya secado, vamos a despegarlo del papel. Y como puedes ver, todo quedó súper cubierto. Ahora vamos a desmoldar la galleta. Hazlo con mucho cuidado para no romperla y para que podamos volver a utilizarla. Despega primero todas las orillas o alrededor de la galleta y ya después podrás despegar con facilidad el centro. ¡Listo! Ya tienes tu molde con forma de galleta Oreo. Como puedes ver, el molde tiene todos los detalles de la galleta. Para la parte blanquita, vamos a ocupar la misma galleta que ocupamos para el molde anterior, pero al revés. Es decir, que vas a engrasar y a ponerle el silicón a la parte que está lisa o sin textura. Ok, pues para hacer un jabón necesitaremos dos moldes con textura y un molde sin la textura. Este paso es opcional, pero como estos moldes los puedes volver a utilizar muchas veces más, puedes dejarlos más bonitos. Así es que lo que yo hago es cortarles el exceso de silicón con ayuda de unas tijeras. Pero si gustas, tú puedes omitirlo. Una vez hecho esto, vamos a limpiarlos y a lavarlos con agua y jabón. La verdad es que es un poquito difícil quitar el polvito de la galleta, pero puedes apoyarte de un cepillo dental limpio. Quita lo más que puedas, pero si aún quedan algunas partes negritas, no te me preocupes. Con aceite de coco o de almendras empieza a engrasar los moldes y de igual forma, cuida de no dejar ni un espacio sin aceite. Pasa levemente una servilleta de papel sobre los moldes para quitar el exceso de aceite. Y ahora sí, vamos con los jabones. Corta en cubitos el jabón transparente para ponerlo a derretir, ya sea a baño María o en el microondas por lapsos de 30 segundos para que no se te vaya a echar a perder. Recuerda que entre más pequeños los cubitos, más rápido y fácil se derretirán. Una vez derretido el jabón, vamos a agregarle una cucharadita de cocoa sin azúcar y empieza a mezclar y a mezclar para que no se te hagan grumos. Trabaja el jabón lo más rápido que puedas para evitar que el jabón se enfríe y se haga sólido. Agrega una cucharadita de miel y vuelve a mezclar. Mezcla súper bien a modo de que quede todo bien incorporado. Y por último, agrégale una cucharadita de aceite de coco o almendras. Y ahora sí, vacía la mezcla en los moldes que engrasamos previamente y deja enfriar por unos 10 o 15 minutos. Para la parte blanquita de la galleta, derrite jabón blanco y agrégale una cucharadita de aceite de coco o almendras y vacíalo en los moldes. Una vez que los dejaste enfriar y ya están sólidos, vamos a desmoldar. Hazlo de la misma forma en que desmoldamos la galleta. Es decir, que debes desmoldar primero las orillas y después el centro. ¡Y voilà! Ya tenemos nuestra primera parte de jabón con todos los detalles de la galleta. Colócalo sobre una servilleta de papel para que vayan absorbiendo el aceitito de los moldes y haz esto con todos los demás. E incluso la parte blanquita con todo y las imperfecciones se ve de lo más real. Si es que te sobró jabón, puedes volver a derretirlo y hacer más jabones con los moldes. Por último, vamos a unir las partes de la galleta. Derrite un poco más de jabón y con ayuda de un palito, pon un poco a uno de los jabones de chocolate. Colócalo encima uno de los jabones blancos y haz un poquito de presión para que estos se unan. Ahora une la otra parte de chocolate con la que unimos anteriormente y presiona. ¡Y listo! Ya tienes tus jabones de chocolate en forma de galleta Oreo. Te recomiendo que dejes por unas horas tus jabones sobre unas servilletas para que absorban el aceitito y puedas usarlos o empacarlos para regalo. Además de que creo que así se ven más reales. Yo dejé este jabón durante unas horas y mira qué bonito se ve. Bueno, chicas, eso es todo de mi parte. En lo personal, a mí me encantaron y lo mejor de todo es que tienen muchos beneficios. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo, muchísimo este tutorial. Y si es que sí, please compartan este video con todo el mundo y háganmelo saber en los comentarios. De verdad que yo leo cada uno de ellos y se los agradezco muchísimo. Mil gracias por todo su apoyo y por tantas cosas bonitas que me dicen. Ustedes son la razón de que Cookies in the Sky siga y siga. Ustedes realmente son mi inspiración, así es que muchísimas gracias. Les mando el abrazo más grande del mundo y muchísima buena vibra. Que tengan lindo fin de semana. Y recuerden que lo más importante es hacer las cosas con mucho amor. Ya sabes que para más ideas y cositas bonitas puedes visitar mi blog que te dejo en la cajita de información. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias por ver el video.